bienvenidos qué onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de sobre 10 ruedas al día de hoy por fin traemos este bonito camión este demasiado bonito de 800 ya lo habíamos visto muchas veces por las carreteras y pues yo creo que por fin ya se hizo a ver este camión y que es luchémoslo vamos a verlo bueno bueno vamos de aquí vamos ya vamos tenemos un motor de 565 caballos de fuerza con 18 velocidades yo creo que tenemos buena potencia para el peso que traemos que son 21 toneladas de palets vacíos eso es 21 toneladas de palets vacíos aquí vamos a ver qué tal jala el de 800 creo que va a jalar bien esa potencia creo que es buena para el peso que traemos lo que hasta de sobra este camión es para que le meta a sus 30 toneladas 25 toneladas 40 toneladas fuerte el de 800 y bueno vamos a ver qué tal nos va vamos a dejar bien nos dirigimos para tlatenango y son 390 kilómetros una buena distancia a ver viene un amortillo a ver aquí viene gente todavía a ver aquí ya traemos un bueno atrás de esta moto salimos y atrás de este camión de bomberos no es cierto gira a la izquierda no es cierto no salimos híjole ya me pusieron difícil la salida aquí estoy libre 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 no es cierto ya no estoy libre no puede ser de la nada salió otro bombero eh como que hay una emergencia si hay semáforo pues va a dar rojo y ahí ya paso yo pero pues no creo que de rojo todavía a ver aquí salimos let's go let's go salgo yo aquí salgo yo salgo yo salgo yo stop 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 se me hizo una buena subidita para una buena foto y esta va a ser la miniatura lo más seguro hasta en sombrita viene el camión let's go let's go let's go miren el 7800 T680 continuamos a la derecha y vuelve a girar a la derecha ya estás bueno aquí salgo yo exacto aquí salgo yo vaya recto madre mía que vueltas tuvimos que dar ahí adiós ya está ya está ya está ya está que si ya está Correa, ahorita le vamos a hacer el gusto, ahorita le vamos a hacer ese gusto, mira el cambio, uy, qué malo el cambio ahí amigos, no me di cuenta de la subida. Hala bien, frena el motor, muy bien el frena el motor. ¡Excelente! ¡Vente la pena! ¡Cuánto es la pena! Vamos a disfrutar del T-800, lo vas a manejar bien, tranquilón, un buen ritmo, vaya, un buen ritmo. Se comporta bien, eh. Pues he llegado hasta pensar de que tienen la misma plataforma del chasis, con el W900, pero no sé, no estoy muy bien informado si son pues el mismo chasis que tienen los dos, o pues son diferentes. Yo creo que debe ser diferente, ¿no? Que en los carros así pasa. Algunos que tienen el chasis de este otro y que no sé, y que no sé, aguas, aguas. Se dieron cuenta que lo que pasó ahí. Yo sí lo me di cuenta y lo sentí. Cuidado, con cuidado. Vicente Guerrero. Que hay aquí, que hay aquí. Vale. Se les compuñó la camioneta ahí al amigo. Se le quedó la camioneta, por eso siempre revisan sus carros. No son eternos. En el anterior capítulo veníamos de allá para acá, ahora vamos de allá para allá. O pues, veníamos. Se te cuenta, así como viene ese troco, casi veníamos. Eh, chido. Veníamos ayer. Y pues ahora vamos para allá. Pero no vamos para... Para saber de dónde salimos, pero no vamos para allá. Vamos para Tlatelango, un poquito más abajo de donde veníamos ayer. Así que... Pues vaya. ¿Por qué sale? Y lo más seguro es que ya, pues, estamos buscando el camino. Chingados, nos venimos quedando. Por las revoluciones bajas, eh. Es que lo traigo en revoluciones bajas, sí. Por eso es que me vengo quedando. Si no, viniéramos subiendo bien chido. Pero no sé por qué, lo siempre ando los camiones en bajas revoluciones. Y, uh... pasé ayer, pasé ayer miren toda la carrada que viene es que está de día por eso es que viene bastante gente son las 10 de la mañana salimos de nuestro de la empresa salimos a las 9 es que llevamos 2 horas de camino así que vamos bien y ya le avanzamos 100 kilómetros entonces vamos a buen tiempo a 90, 80 vamos bien 70 también por qué correr así que hay que disfrutar este T-800 hay que disfrutarlo al 100 yo voy derechito derechito aquí vengo yo creo que si me ven vengo de rojito así que si me ven el T-800 el T-800 es muy famoso aquí en México en Colombia también es muy famoso el T-800 yo creo que se ha ganado el corazón de todos a mí me gusta con 70-800 y más cuando le meten sus modificaciones de lucecitas y así me gusta como se ve así que hay candidato para el camión del Furchman no se sabe he dicho que varios me han gustado pero no se sabe amigos de hecho nos pagan bien en esta ruta nos pagan bien bien vamos a echarle ganas venimos 0-0-0 de daño así es y ya vi que gas no tengo mucho así que en la siguiente gas pasamos a echar 10 que viene el T-800 viene subiendo a su ritmo así que yo no veo que viene bien no viene sufriendo a donde vas a donde vas viene para acá viene para acá viene para acá viene para acá que pues no espero que agarre su velocidad yo me sigo parece que hay que ir con cuidado en las intersecciones porque pues vaya puede salir uno y puedes venir a todo uy miren ese T-680 que bonito con la skin se ve bonitío ahí está la diésel ya la vimos al lado próximo ok con razón los tubitos se ven buenos esos tubitos a ver cuándo traemos unos tubitos ahora híjole está difícil aquí está difícil aquí pagamos la mula y echamos dice estaba difícil la entrada ahí venimos miren he echado el ramal que ahí se subió tantito pero ahí quedó mientras tanto revisamos de nuevo las llantas los del troque las del las del remolque checamos niveles que nos funcione todo ya nos llenaron let's go vamos a ir aquí nosotros a ver pero let's go ese cambiadero me gusta amigos me gusta ese cambiadero de velocidades me encanta me agrada el cambiadero de las 18 marchas más que nada porque yo la hago de una en una así que está medio complicado ya venimos tranquilón venimos bien a un buen paso yo creo no venimos corriendo mucho ahorita venimos a 60 así que venimos a un buen paso trópico de cáncer volvemos a pasar esta zona no sé si se acuerdan de esta zona de trópico de cáncer de hecho ya íbamos subiendo pero ahora nos tocó bajar así que pues vaya quería manejar el T-800 así que tuvimos que bajar híjole híjole vienes por estos rumbos aguas con ese tope porque está alto está bien alto que lo pasé a esta velocidad a esta velocidad lo pasé y pum pum esta velocidad es Gracias por ver el video. 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 Para acá. Así que... Vamos a ver el video. Gracias por 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 ver el video. Gracias. 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 Vamos a ir. Galerenza. 그리 duro. Quiero, vamos. Voy a tocar doble cambio. Tenemos****. Aquí sí toco doble cambio. Estoy preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Pasito por el tope Porque he pasado topes muy fuerte Topes que a veces no los veo Y paso fuerte A ver, a ver Ahí está, miren Ya vamos a llegar Yo le calculo unos 10 minutitos A menos, 5, 5 5 minutitos y llegamos al destino amigos Y a ver cuánto nos dan todavía 5 horas En 5 horas ya llegamos Es que ahorita creo que porque Hay muchas ciudades en el camino Y por eso nos han atrasado Y pues Bueno, de aquí ya es una recta Para llegar a Tlatenango No es recta Tiene un poquito de curvas Aquí en la ciudad No se puede hacer freno de motor Uy, me pegué mucho A ver cómo quedé Pues no, no me pegué mucho Pero estuvo feo eso Aquí estamos esperando amigos Nosotros vamos para la derecha Así que vamos a esperar Nuestro turno Esperemos con el sonido del tin 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 el tren me hicieron caso me hicieron caso los amigos gira a la derecha este lado no hay mucho problema pero este sí y también de enfrente a ver dónde vas por dónde vas vas derecho a ser hecho que yo que más derecho o tengo que ver más motito o la vez qué mal movimientos ahí es un mal movimiento pero muy muy brusco más que nada les digo que ella ya no es tanta ciudad aquella es camino y para llegar a tlatenango si no mal recuerdo esta partida del recorrido anteriormente y si no mal recuerdo pues ya no hay nada de ciudad nada más está hasta allá en la tlatenango continúe en la derecha y vuelva a girar a la derecha están componiendo el caminito vecho watchen olvídenlo si hay ciudad ya me acordé pero no es una ciudad grande son poblados nada más son poblados ahí en un pueblito ya me acordé y si si hay poblado hasta hay topes así que voy a estar pendiente por los topes a ver si no tenemos daño a ver nada cero la colorado no sé no es una colorado es una parece una sierra de la gmc como se pronuncia esa marca no sé cómo se pronuncia yo le digo gmc este es el poblado que le sigo de petongo le sigo de petongo атель Vámonos, salimos de este pobladito Y aquí ya no me acuerdo si sí hay o no Pero de todas maneras voy a estar pendiente Porque siempre hay topes por aquí Así que lo que me acuerdo son que hay topes Así que no sé si hay otras poblaciones Entonces venimos a buen ritmo, veníamos a 80, 60, 70 Ya venimos a 60 Y si hay otro poblado Hoy sí hubo bastante tráfico, eh Hoy sí hubo bastante tráfico en la ruta Así que es por eso duramos más Disminuye a su velocidad Sí, vale Lo voy a disminuir más que nada por la camionetita que ven ahí Hiciendo la prensa con el de esta feta Hay otro con tubitos ahí, ¿verdad? Hay fiesta Hay COVID, COVID El COVID ¿Qué pasó aquí? Hay que hay un topecito Espante a la doña que venga La espante creo Porque metí mal ella el cambio ¡Hueja carra! Muy bien Cómo me gusta manejar, amigos Cómo me gusta manejar a este ritmo Me encanta Me gusta demasiado Poblado próximo Vea, acá hay dos poblados juntitos Ullotlán Este sí está visto en el mapa Así que, pues, con cuidado Nos venimos a 50 Yo creo que no hay mucho problema Vener a esta velocidad Venimos bien Aquí vengo, aquí vengo Venimos hasta hecho Hasta eso Al nivel de De lo que permite la ciudad Ok, es a 50 Uy, miren Me gusta cómo se ven los Los Cascadias Se ven bien bonitos En ese color no Pero en otro color Sí me agrada Me agrada Me agrada Cómo se ve en el Cascadi No se escucha Pues ya estamos a nada De llegar 30 kilómetros Esta ruta fue bastante larga Pero por el tráfico Les digo que no se sabe Si va a estar larga O va a estar corta Porque El tráfico Lo que puede pasar en el camino Pero esta vez No hubo ninguna interrupción De que me haya quedado yo parado Pero había bastante tráfico Lo que me hacía era 50, 60 Así que pues F Pero pues bueno Vamos manejando bien Eso es lo que importa Disminuye su velocidad Aquí ya vamos llegando A Tletenango Así que pues Vamos a ver qué sucede Ahorita vamos a llegar A hacer la maniobra Y entregar el remolque Por si no voy muy tarde No Tengo tres horas Para llegar Así que Vengo bien Les voy a decir Que hubo mucho tráfico hoy No fui yo Que vengo súper lento Que me quede Descansar Nielson Había bastante tráfico Ahora si hubo Bastante tráfico Y luego vengo A un buen ritmo No vengo corriendo Así que Ahí igual Venía rápido Venía rápido La bestia Miren esa onda Pertel de Jalisco No hombre No creo Espero que no Estaba duro Porque había un carro Partido en dos Nunca he visto Un carro partido en dos Igual el Mack Se ve muy bonito El Mack Es otro camión Que me gusta estéticamente Estéticamente Me gusta mucho el Mack Pero bueno Este camión me gusta Por su motorcito Pues suena bien Responde bien Y pues Está bonito Estéticamente Tiene un buen Una buena facha Una buena fachada Vamos a ver si esta vez Estacionamos bien Porque En el anterior capítulo No pude estacionar bien No sé que me pasó En serio Si les digo No sé que me pasó Que no pude estacionar bien Así que Espero que esta vez Me mandaron acá Por el Por el libramiento Miren Eso puede ser Toda la ciudad Está bueno eso Que me hayan mandado Por acá Porque soy un troque Soy un camión De carga Extremadamente grande Dios Esperas Fercho Fercho Esperar Les digo que hay bastante tráfico Amigos Hay bastante tráfico Hoy es ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves Son las 5 Yo creo que Varios están saliendo De la chamba Bueno En estas fechas Ahorita los traileros Andamos De arriba Para abajo De arriba Para abajo Llevando cosas Para los que están En su casa Por el COVID Así que pues Andamos ahí En la chamba En la chamba No voy derecho What the fuck Aguas con el de ODM Aguas con el de ODM El video se está haciendo largo Por el tráfico Aunque no lo crean El tráfico Estuvo duro hoy Vámonos Puede ser bonito Ahora güey Aquí vengo Poli Esa Poli De veras Si es de México Gira a la izquierda A ver Aquí vamos Para acá Entramos nosotros Y aquí Entregamos Nosotros Ya llegamos aquí A la Walbert A la almacén De la Walbert A ver Donde te lo dejo Ok Excelente Excelente A ver Uy 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 Va a tener que ser de reversa Amigos Ok No importa No importa Ok El problema es que Traigo un remolque largo Y me metí así Y le voy a dar Uy Casi le doy Tiene que dar la vuelta amigos Me metí así Ya ni modo Como no me paré A ver como estaba La maniobra Pero pues Ya ni modo Tiene que dar la vuelta Porque aquí Va a tener que ser de reversa A ver A ver A ver A ver A ver si Alcanza a dar vueltas Deven yo aquí Si si Dele vuelta Tenemos bastante rango De giro Así que Vete para el otro lado Antes que cheques Con tu remolque Tenderte las luces Para que vean Que estamos aquí Estacionando Va a pegar tantito Para acá Y Excellent Vamos para afuera Ahorita lo que voy a hacer Es pegarme para allá Para que Pues Pueda yo Y voy a tratar Separarme de acá También A ver si me sale La maniobra Ahí está De aquí ya lo libré Así que ahora Me voy a empezar A pegar para allá Para Lograr Tener un buen Estacionado A ver A ver A ver Tranqui 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 Ahí está Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Yo creo que Vamos a tener que ser Para adelante Ahorita Mero A ver Tuercete 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 Ahora si Viene para acá Viene para acá Nada más No mucho No mucho No mucho No mucho Porque Luego se Quiebra todo Y ya no puedes Seccionar bien Entonces A ver Ay mero Porque acá hay unas cajas Y les puedo dar Esas cajas Viene para casito Viene para casito Viene para casito Y la pared La pared La pared Vamos por acá La cámara Porque si no No voy a poder Bien Poder ver Bien Mejor Ok No podemos Quebrar el remodel Que no puede ser Está pasando lo mismo Que aquel día No hay pedo No hay pedo No hay pedo Me puede echar para adelante Tengo bastante Tiro aquí Así que Vámonos de nuevo ¿Cómo estamos de este lado? A ver A ver Aquí ya pasó bien A ver Sí Aquí ya pasó bien De este lado también Así que Viene 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 Ahora viene acá Viene para acá No es cierto La cagué ahí La cagué Sí La cagué Re feo Ay Dios 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 Bueno que yo lo tengo ahí fácil Nada más Me compongo tantito Y listo Yo creo que fue bien Fue buena esa Esa medio Medio mala maniobra Todo buena Me compongo tantito El troque Ahí quedó Listo Ahí quedamos amigos A ver Pues sí queda un poquito cargado Para acá Pero Tampoco mucho Así que Pues bueno Apagamos todo Apagamos todo Una vez Subimos todo Subimos todo Subimos todo Listo Excelente Acabamos esta carga Con el T-800 Me gustó Me gustó El T-800 Me encantó El T-800 Yo creo que Es un buen camión Se controla Bastante bien Nos pagaron Bastante bien Estamos a la mitad Del nivel 4 Así que Vamos bien Esto fue el capítulo Número 6 Entonces Nos vemos Hasta la próxima Bye